La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Nación, logró la captura de 25 presuntos patrocinadores de los actos vandálicos ocurridos en Cali y otras ciudades del departamento en el marco del paro nacional. Como resultado del trabajo investigativo y mediante controles técnicos, se logró, en articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía, la captura de 25 de los patrocinadores de hechos de violencia de los últimos días. De acuerdo con el ministro, se trata de los integrantes de una poderosa red de tráfico y suministro de armas para los componentes urbanos de las disidencias de las FARC, a través del Comando Coordinador de Occidente y la GAOR de Gentil Duarte. Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la estructura alias PES, quien infiltraba y suministraba prendas de vestir que usaban los grupos encapuchados que han generado actos vandálicos y de violencia en los días recientes en Cali. Se realizaron 29 allanamientos en Bogotá, Cali, Medellín y Buga, durante los cuales se logró también la incautación de varias armas y elementos utilizados durante los desórdenes. Se hicieron 29 diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, donde se logró la captura de 25 integrantes de una red criminal de tráfico de armas, explosivos y municiones. Además de la incautación de material de guerra, artefactos explosivos y progresados, uniformes y accesorios de uso privativo de las fuerzas armadas. El ministro señaló finalmente que en el momento se está preparando una reglamentación para el uso de estas armas que han sido utilizadas para generar caos en algunos puntos del país. El gobierno nacional junto con la Policía Nacional prepara un proyecto de decreto precisamente para reglamentar la importación, comercialización, porta y tenencia de armas traumáticas que durante esta coyuntura han afectado la tranquilidad y han generado violencia en contra de los ciudadanos y de la fuerza pública. Teniendo en cuenta que por su bajo costo y fácil acceso, están siendo empleadas con frecuencia en la convención de delitos que afectan la convivencia y la seguridad de la ciudad.